Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Canoe Bueno pues en esta ocasión como es tremendo Pues estamos en un nuevo video de Minecraft Estamos aquí, bueno como siempre en mi canal ya saben que es de Minecraft en general Reto cumplido compañeros Este, la semana de video diario La hemos cumplido todos los días Cada día, hemos subido un video Y reto completado, ok De todo, de todo tipo de variedad Y pues nada, aquí hemos cumplido el reto Este, quería grabar algo de Bad Lion Pero bueno, no sé por qué está caído O sea, se cayó el servidor No sé por qué, por qué coño se ha caído el servidor Eh, desde el día de hoy Que es este, sábado 26 de junio Este, bueno, lo estoy grabando en sábado Eh, para que lo vean en domingo Ya, ya ven que son videos diarios Y pues, todos los videos los grabo un día antes ¿No? Todos los videos que vieron esta semana Los grabé un día antes o O así, este, un día antes O dos días antes más o menos O sea, pero los grabé muy reciente La verdad, muy, muy, muy reciente los videos Pero nada, que Reto completado compañeros Los que pensaban que no lo iba a cumplir Y eso Pues aquí lo tienen, ok En su cara lo he cumplido Amigos, haters y lo que sea Pues lo he completado Y pues estoy feliz por eso Eh, por esa meta Que hemos cumplido, ¿no? El día de hoy, esta semana Este, también decirles que A lo mejor no es la única semana Eh, este Puede que haya más semanas de video diario Puede que haya un mes de video diario Imagínense eso Eh, posiblemente lo haga Pero ya será después Ya cuando llegue, no sé A 10 mil suscriptores 15 mil, 20 mil No sé, no sé Cuando yo tenga las ganas Y cuando me apetezca, ok Cuando me sienta preparado Pues lo traeré, este Eh, la semana O sea, o el mes de video diario, ¿no? Eso sí que me gustaría hacerlo mucho Eh, decirles que El horario del canal Va a regresar a como estaba antes Que, que vendría siendo 3 o 4 videos a la semana Este, a veces más A veces menos, no sé Va a variar Este, todo puede pasar No sé Igual hasta Habría semanas que subiera video diario No sé si me apetece Eh, sí me ha costado un poquito O sea, sí como que se siente raro Porque es Es dejar de hacer la rutina Es siempre Porque yo, no sé Subía, editaba un día sí Y un día no, ok Editaba y grababa un día sí Y un día no los videos, ¿no? Pero ya como que Cuando tienes que Que subir videos diarios Ya es otra cosa Ya es más responsabilidad Ya tienes que Todos los días tienes que grabar Y editar Aunque sea algo Porque si no No vas a poder subir el video de Del día, etcétera, etcétera Y sí es Algo Algo complicado O sea, si cuesta Imagínense Dani Rep Que sube 6 videos No sé, ese vato No sé cómo sigue vivo A ese vato le hace falta dormir O algo porque Subiendo 6 videos diarios Yo no sé cómo le hace Yo no sé cómo le hace Si con uno me cuesta Pero bueno Yo creo que también Ya es de práctica Costumbre, tiempo, etcétera, ¿no? Yo creo que Si lo llegara a hacer Por más tiempo Al final como que Te vas adaptando a las cosas Y pues Se te facilita un poquito, ¿no? No digo que sea fácil Para los youtubers grandes Este Que tienen que subir Dos o tres videos al día O sea Mis respetos Para esos vatos Porque sí es difícil Pero Lo que digo es que Yo creo que Si te vas adaptando Si te van facilitando Las cosas O O simplemente como que Bueno, no sé cómo decirlo Vas dominando Algo así, ¿no? Es lo que quiero decir Pero bueno Que hemos cumplido Compañeros Este Bueno, si están viendo aquí El gameplay Es porque me he venido A unos UHC games Para que O sea Para no dejarlos Y nada De fondo vamos a hacer Este salto épico Si fallamos Fail Ok, no lo hemos fallado Y pues bueno Este video más que nada Era para decirles eso Este es el último video De la semana El día domingo Lo estarán viendo Pues ya es el último video Ya es el día Número 7 Porque en Twitter He estado poniendo Los días que llevamos Etcétera Y lo llevaba al día Al día Con la semana de video diario Este Y pues lo hemos completado Ok Este video Quería hacerlo Un poquito más especial Hablando y eso Ya que Pues lo hemos completado Compañeros O sea Algo Algo bastante chido Porque Yo nunca había traído Una semana O sea Nunca había traído Video diario Siempre mi canal Había sido de subir Un video Si y un video No Un video Un día si Y un día no Ok Video Que me trabo ahí No se que me pasa Este Pero bueno Pues ya Que les digo Que no es la última semana Que voy a traer De video diario Posiblemente ya cuando llegue A No se No No me jodas Que triste Que triste No se Ya después hacer un mes De video diario Eso si que sería Muy Muy Epico También que si les gustó Mucho esta semana De video diario Y quieren que traiga Más al canal Y todo Pues solamente Apoyar con su super like Y comentarlo Que eso me ayudaría Muchísimo El video donde avisé Que si lo apoyaban Bastante Iba a subir Video diario No fue muy apoyado Sinceramente Pero bueno No me importó Porque yo era una meta Que quería cumplir Y pues la hemos cumplido Todos los videos de la semana Fueron muy muy apoyados Eso si Este Eso si que Se los agradezco Muchísimo Todos los videos Superaron los 100 100 super like Y este 800 visitas Osea Varios rozaron Las mil visitas Además de que Uno que era El youtubers Cara a cara Con a chat Si superó Las mil visitas Y ya tiene como 200 super like Este Algunos videos Tienen 150 likes Pero nada Que simplemente Darle muchas gracias Sobre lo hc Que acaba de pasar Que fue el crafters Versus Deditos Este Pues ya Este No pasó nada Simplemente Si Nestorio Nestorio Osea Era Nestorio Versus Deditos Pero bueno Nada Yo no voy a hablar Sobre el tema Solamente Decirles que no lo grabé Sorry Este No voy a poder Traer highlights Sobre ese hc Que si Estuvo muy épico Me tocaron muchos diamantes Tuve mucha suerte Pero pues al final Nestorio Nos jodió a todos Osea No nos jodió Nos mató Simplemente es un jueguito Es un juego Este Y pues O matas o mueres Este Ahí tuvimos Nos mató Nestorio Y ya simplemente Todo pasó Ya por favor No se traumen Compañeros Es un juego Y ya no pasa nada Osea Mira vamos a hacer un poquito De clean up Aquí gamer Clean up gamer Uy 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 Compañero Que te ha pasado ahí La mejora de los 10 mil suscriptores Este Hago Un mes de video diario Eso si que sería épico Así que vamos a intentar Llegar este año A los 10 mil suscriptores Para que Pues no se Empezando el siguiente año Intente hacerlo O algo así O algo así Estaría bastante chido Quedan 15 jugadores Quedan 15 players Este Yo aquí no se donde están los cofres Sinceramente Yo no watch ese game Soy muy malo Sinceramente Osea Para que les digo Este Desde juegos del hambre Y eso Pues yo siempre he sido muy manco Casi no Por el simple hecho De que casi nunca jugué Yo casi nunca Casi nunca fui de jugar Los juegos del hambre Y eso Este Soy de los players Que llegaron ya en el tiempo De Skyward Osea Si son rateadas de Skyward Pero bueno Es lo que yo Cuando yo llegué Es lo que estaba de moda Y pues no pasa nada O si O si Vamos a comer una manzana Vamos a agarrar esto aquí Este Vamos a juntar Uy No tenemos niveles Compañeros Eso está muy mal Eso está Uy 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 Ok Usamos la cañita Vamos a agarrarle el combo No Ok No Ven como me lagueo A veces Nice Nice Muerto Eh No se porque a veces Me lagueo tanto Osea Uy Filo 2 en diamante Nice Iba muy bien Este Este compañero nuestro Compañero Compañera No se Este Iba muy bien Este Y pues nada Osea Ya tenemos sus cositas Y vamos a ver si podemos hacer algo Vamos a intentar hacernos El filo 3 Ya que aquí Se dejó muchas cosas El compañero este Que hemos matado Eh Vamos filo 1 Y filo Espero que no me lleguen de repente De rapiña gamer Filo 2 Y filo Uy necesitamos 9 niveles Esto va a estar dificilito Eh Esto va a estar algo difícil Uy 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 A ver Vamos a ponerlo hasta aquí Y pues vamos a reventarlo ¿No? Osea ¿Qué? ¿Por qué corres compañero? Osea ¿Nos tienes miedo o algo? Creo que vendríamos Muy bien Uy El filo 3 Con el filo 3 reventamos Pero bien eh Con el filo 3 reventamos Me gustaría Tepearme con este compañero Pero no se como vaya la otra gente Y puede que necesite el enderpearl Eh Después Uy 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 Ok A ver A ver a ver a ver Compañeros Que me quieren Que me quieren hacer bucaque O por qué están así A ver Eh Vale Vamos a hacer esto Ok Me voy a echar esto Ok Pues yo creo que voy a pelear Yo creo que voy a pelear aquí Ya me la juego Porque ya tengo dos enderpearls Y aparte voy Voy bien Osea no voy mal Así que Me la Yo creo que me la voy a jugar Ya voy a pelear Vale Uy no Acabo de usar un enderpearl Uy 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 No 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa compañero? ¿Qué? Ay uy uy Vale Que me tienes miedo amigo ¿O qué? ¿Por qué corres amigo? ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? ¿Me tienes miedo? ¿Acaso? Muerto 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 Osea Estás muertísimo compañero ¿Por qué? ¿Por qué intentas escapar? A ver Vamos a agarrar esto Ok No 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 Creo que agarró las cosas Pero yo tengo filo 3 Así que no pasa nada No pasa completamente nada Yo creo que la podemos ganar Eh Osea Yo creo que la podemos ganar Este Uy Se llevó los pantalones Vamos a matarlo este ¿Qué te pasa eh? ¿Qué te pasa eh? ¿Que nos quieres matar? ¿En serio? ¿En serio crees que nos vamos a poder matar compañero? Vale Está saliendo una muy buena partida O eso pienso yo Con el filo 3 Miren, miren, miren Los combos gamers Que sacamos ahí Uy 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 Este está muerto Y rip compañero Vamos Uy 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 Me gustaría hacerle un Sharon A ver Sharon compañero ¿Qué creías eh? ¿Qué creías? Bueno ya nos podemos poner full diamante rápidamente Uy 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 Qué buena partida eh Vale Así No, 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 no ocupo la prote No No, ocupaba la prote 2 compañero Pero bueno ya Se extendió bastante el video Yo creo que vieron algunos pequeños cortes por ahí Aquí así que yo creo que me voy a tomar una head Antes de pelear Y ya con eso eh Vamos a intentar Hacer algo bien, ¿no? Hacer algo bien por nuestras vidas ¿Qué dices compañero? Vale Uy 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 Tú estás muerto Tú estás No Que no le puedo pegar ¿Qué está pasando aquí? Ok, vamos a tomar otra head No pasa nada Que no, no es el fin del mundo O sea, simplemente Ok, ya le podemos pegar Ya no pasa nada No pasa nada Se lleva al combo gamer Y Uy 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 Este está muerto No ¿Cómo está durando eh? ¿Cómo está durando? ¿Cómo está aguantando? Yee yee Compañeros Pues primera victoria creo O sea, primera victoria de UHC Game Y este video no pensaba ganar ni nada O sea, simplemente era para comentarle las cosas que les dije en el video Y miren los puntos que acabamos de ganar eh 40 puntos O sea, tengo 40 puntos Yo cuando empecé a jugar ahorita creo que tenía como 16 o 14 Ganamos bastante Pero nada pues espero que les haya gustado este video Que lo hayan disfrutado Es mi primera victoria de UHC Games Creo que salió una buena partida Y eso me gusta Me gusta que haya podido grabar esta partida épica y hermosa Épicamente Y pues nada Espero que les haya gustado también lo que les dije Hemos cumplido con la semana de video diario Y no es la última ni el último Ok Este y pues nada Nos vemos en un siguiente video Síganme en Twitter Arroba SuperReycans Y nos vemos en un siguiente video Adiós compañeros Bye 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 Uy la skin que tengo es del UHC Crafter versus deditos eh No me la he quitado ¿Qué dices compadre? No me la he quitado Bye bye sponsors